El avance de la obra se ve, estamos luchando contra el tiempo, vamos a hacer doble turno también por recuperar el tiempo perdido durante la pandemia y otra cosa que lo hemos tenido en la obra, pero la obra avanza bien y si no pasa nada yo creo que vamos a llegar a abrirlo en el 2025. En el proceso estamos con las fundaciones del Hotel San Rafael y el primer piso ya, en marzo vamos a empezar la fundación de la primera torre y estamos a full, tenemos 250 personas trabajando al momento en la obra y en poco tiempo van a ser 450, entonces estamos educando al máximo. ¡Gracias!